Muy a menudo vamos a oír preguntas con este inicio. How about y what about, ¿es que significan lo mismo o en realidad no? Despejaremos la duda con este video. How about transmite la idea de sugerencia, de propuesta. Imaginemos que un par de amigas están en la tienda y una está buscando un vestido. La otra amiga ve uno y le sugiere, how about this dress, ¿qué tal este vestido? Cuando la gente habla rápido es común que ustedes oigan a how about por how about, how about this dress, how about this dress. Recuerden una vez más, usen how about cuando quieren empezar una pregunta con sugerencia. Uno puede expresar en español esta idea de diferentes maneras. Yo podría haber dicho, ¿qué te parece este vestido? O, ¿y este vestido, qué te parece? En todos estos casos usen how about this dress. ¿Qué tal si trabajamos juntos? O, ¿qué te parece si trabajamos juntos? Es una sugerencia, entonces, Noten que la acción que sigue se puede poner en gerundio y ya no se tiene que colocar un pronombre. Pero si desean colocar un pronombre, el verbo que siga, obviamente, debe estar en el presente. How about we work together? How about we work together? ¿Qué tal si salimos en una cita? How about going on a date? How about going on a date? O también, How about we go on a date? How about we go on a date? Imaginemos que se están pidiendo opiniones a un grupo de personas. Y cuando llegan a ti y te quieren decir, ¿y tú qué piensas? Es muy posible que lo van a decir, How about you? How about you? What about? Tiene otra intención. Una pregunta se inicia con What about? Si uno nota que algo importante está siendo dejado de lado y queremos recalcar ese hecho. Supongamos que un esposo propone a su mujer de ir a cenar solo los dos. Ella pregunta, ¿Y los chicos? Oh, ¿y qué de los chicos? What about the kids? Pues ellos son importantes y alguien tiene que encargarse de ellos. Si van a salir solo los dos. Una posible pregunta que siga a esta otra podría ser, ¿Quién los va a cuidar? Who's gonna take care of them? Who's gonna take care of them? Un grupo de amigos se sienten en un restaurante y empiezan a ordenar. Pero alguien nota que uno de ellos no ordena nada y le pregunta, ¿Y tú? Oh, ¿y qué de ti? What about you? Pues considera que esta persona también debe comer así como los demás. Él responde, Ya comí. I already ate. ¡Gracias!